Al Teatro Amaya llega la zarzuela El Barbero de Sevilla, una obra maestra del patrimonio lírico español, una desternillante y maravillosa comedia con solistas de reconocido prestigio nacional. No se pierda esta extraordinaria y divertidísima obra los próximos 12 y 13 de abril. Venta de entradas en teatroamaya.com y centros del Corte Inglés. ¡Viva la zarzuela! CC por Antarctica Films Argentina